La lectura de poemas Iniciamos esta lectura de poemas con la presencia y la voz del poeta Hugo Mujica. Nació en Argentina en 1942, estudió bellas artes, filosofía, antropología filosófica y teología. Tiene además numerosas antologías personales editadas en 20 países. Algunos de sus libros han sido publicados en inglés, francés, italiano, griego, portugués, búlgaro, romano, esloveno y hebreo. También en plena noche, la nieve se derrite blanca y la lluvia cae sin perder su transparencia. Es ella, la noche la que nos libra de los reflejos, la que nos expande las pupilas. Lo que busca con su bastón el ciego es la luz, no el camino. Gracias. Gracias.